Hola, ¿qué tal amigos de deportestvc.com? Gracias por estar una vez más con nosotros. Les saluda José Rodas hoy con una invitada de lujo, una hondureña que ha destacado en los medios de comunicación a nivel nacional y también ahora lo hace a nivel internacional formando parte de una de las empresas más grandes de deportes en el mundo. Estoy hablando de Carmen Boquín, quien forma parte del staff de Bean Sports en Estados Unidos. ¿Cómo está Carmen? Hola, ¿qué tal? La verdad que contentísima de tener esta plática contigo. Muchísimas cosas de las que vamos a hablar, noticias lindas, así que nada, ansiosa por poder ya comenzar a platicar. ¿Cómo ha sido el inicio de este año 2022, Carmen, luego de tanto el proceso que hemos vivido por la pandemia mundial, ahora tratando de salir de esto? Te seré honesta, para mí el 2020, mira cuánto voy a regresar, arrancaba con la mayor ilusión de la vida que era convertirme en madre, me convertí en madre a finales de enero, seis semanas tenía a mi hijo de nacido cuando entró la pandemia y entré en una burbuja, así lo clasifico, en una burbuja para tratar de afrontar todas las situaciones que estábamos viviendo de la mejor manera y fue una burbuja que yo creo me duró hasta diciembre de 2021, se extendió por casi dos años. Pero me imagino que durante ese tiempo disfrutó más del crecimiento de su hijo, más de esos procesos cerquita. Yo creo que al final como seres humanos siempre tenemos que ver el vaso medio lleno y tratamos de buscarle el lado positivo, más allá de todos los retos, las dificultades, pues obvio, me voy a querer quedar con lo bueno y lo bueno fue que pude compartir mucho tiempo con mi hijo, mi esposo también pudo compartir mucho tiempo con él, pero si entras como en una burbuja y siento que hasta ahora, o sea, porque el hecho de ser papá también te mete en un mundo muy desconocido para muchos, ¿sabes? Y como que hasta ahora en enero que ya el niño entró a la escuela y tengo un respiro, siento que la vida está tomando forma, ¿sabes? Como que esto tuvo que haber pasado en junio del 2020, pero bueno, vino a pasar hasta un poco más tarde y disfrutando este 2022 y las cosas que trae, sobre todo pensando ya en el mundial que está en la esquina. Me gustaría hablar un poco de la selección nacional, la selección nacional que está pasando por momentos difíciles, eliminados del mundial de Qatar 2022, con proceso que inició con Fabián Coito, ahora con el Bolío Gómez, pero ¿cuál es la opinión de Carmen Boquín con respecto a lo que necesita la selección nacional de cara a los procesos futuros que, pues, pareciera que falta mucho, pero el tiempo va bastante rápido y que se debe empezar a trabajar ya? Mira, yo creo que al final del día la clave para nuestras clasificaciones mundialistas fueron la base. Punto. Si no hay una base, lamentablemente no vas a poder seguir avanzando. Las selecciones no solo son llego y ya está, o sea, tienen que seguir subiendo, seguir creciendo. No quiero decir que no hay talento en mi país, porque sería tirarme el disparo yo sola en el pie, porque creo que si hay talento, lo único que no entiendo por qué en este momento el talento tampoco está dando los resultados que esperamos como hondureños. No creo que sea culpa de ellos, no creo que sea culpa de los técnicos, no creo que sea culpa del país. Simplemente no se da, ¿sabes? A veces las cosas no salen como uno quiere. Y ojo, no estoy diciendo que, ah, ok, perfecto, perdonemos a la selección. No, pues tampoco los matemos. O sea, entendamos las realidades. O sea, no han sido años fáciles para nadie. Hay que trabajar mucho otra vez en esas categorías inferiores para seguir sacando talentos que vengan y brillen, que hagan lo que se hizo en ediciones anteriores. Esa generación de Sudáfrica no va a haber otra. Y si la hay, faltan años luz para que llegue. Entonces no podemos esperar que haya una generación grandiosa como la de 2010. Pero llegó esa generación grandiosa de 2010 y luego las selecciones sub también tuvieron participaciones mundialistas. Armamos una buena para el 2012. Esa selección fue también base para los siguientes procesos. Llegamos a 2014 y luego empezó la debacle porque entonces los grandes ya eran muy grandes, los pequeños ya estaban ahí en el medio. ¿Y quiénes eran los otros pequeñitos? Sigo sin verlos. Totalmente. Para mí el problema está en la base y eso es lo que tenemos que atacar y yo estoy segura que la gente responsable estará tomando medidas ya en ello y Dios quiera y lo permita podamos estar aquí en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Porque imagínate estar aquí, o sea, con el acceso que tendríamos los hondureños a poder ir. Bueno, van a ser 48 selecciones. Habrá que ver también cómo va a ser la clasificación para ese mundial. No estoy diciendo que va a ser más fácil, pero pues nada, me encantaría poder tener a Honduras aquí en este mundial. Sería un lujo para todos. Ya mi hijo estaría más grande, me pediría ir a los partidos para ver partidos aquí en Miami, en Florida. Entonces, ojalá, ojalá se pudiera y se empiece a trabajar para llegar a esa. Bueno, mencionaba usted algo muy importante, trabajar en el fútbol base para comenzar a crear ya la generación de futuro de la selección nacional. Algo que precisamente en este momento por cuestiones de pandemia no está ocurriendo con el torneo de reservas, etcétera, etcétera. ¿Considera que el futuro de la selección nacional estará listo precisamente si se comienza a trabajar desde ya para el mundial de 2026? Mira, me encantaría tener la varita mágica y decir que sí, pero no lo sé. Pero me queda confiar en que al final las cosas puedan darse. O sea, estamos en modo pandemia todos todavía. O sea, apenas en un par de días se van a cumplir dos años y parece mentira, pero nos ha cambiado la mentalidad. O sea, así como te decía antes que queremos regresar a otras cosas, a las cosas que nos hacen feliz, la gente ha perdido miedo a ciertas cosas, pero también hay un recelo de voy a ahorrar un poquito más, nunca se sabe. Sabes que no, no gastemos. Sabes, como que los dos opuestos. Están la gente que dice no, aquel mundo puede acabar, yo me gasto todo el dinero y otros voy a guardar un poquito más. Y tenemos que saber cuándo vamos a volver a dar el paso adelante. Aparte que todo el mundo está inflado. Entonces yo creo que esto puede ser algo importante que de alguna manera las cosas vayan volviendo a sus causas naturales y reales, más allá del tema económico, que no lo conozco porque la inflación es una realidad. Pero bueno, ojalá las cosas vayan tomando un poquito más, más otros niveles y podamos salir de esto. Y sobre el nivel actual de la Liga Nacional, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ha estado pendiente del actual torneo? ¿Qué opinión le merece los grandes equipos? El Victoria que está resurgiendo de la mano de Salomón Azar, el Vida con un proyecto interesante, invirtiendo en la educación también de los futbolistas. ¿Qué opinión tiene del fútbol? Yo siempre trato de estar pendiente de los partidos de Honduras. Ahora evidentemente voy a estar todavía más pendiente y voy a intentar verme más partidos. El problema es que se me complica con los horarios de dormir a Luca, entonces siempre me leo los resúmenes, veo lo que puedo y a veces trato de ver los noticieros en la noche como para poder cachar algo. Yo creo que al final del día siempre el caos se va tomando en Honduras. Obviamente mi corazón va por por mi motagua. Bueno, ahora ya que lo menciona, creo que es momento de decirlo. Carmen Boquín estará formando parte del equipo de tunota.com y también de deportestvc.com, donde pues yo prefiero que usted lo comente qué es precisamente lo que estará haciendo Carmen Boquín. Mira, es otra de las grandes cosas que me encanta siempre tener la posibilidad de realizar ahí en mi casa. Hace un rato que no escribo, hace un par de tiempo que no escribo, para serte honesta, y tenía ese gusanito, ¿sabes? Las ganas de volver a escribir, estamos en un mundo en el que todo lo queremos leer, todo lo queremos ver, todo lo queremos escuchar, pero tal vez nos estamos olvidando de esa lindura de poder escribir y al final disfrutar de letras que se quedan con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ya rato venía con este deseo, al final se dieron las conversaciones, se dio todo, y finalmente ya vamos a arrancar. Estoy muy emocionada porque van a ser dos facetas distintas. O sea, los miércoles vamos a hablar en deportes, temas deportivos, temas de actualidad, obviamente con mucha opinión incluida, pero más que nada en el ámbito exclusivamente deporte. Pero el viernes, en la nota de tu nota, va a ser justamente una que puedas hablar un poquito de todo, ¿sabes? Ya tengo como una lista de distintos temas y estoy muy emocionada, plantear un poquito también nota rosa, ideas como por ejemplo, hay muchos documentales ahorita de gente ligada al fútbol, hacer una lista de cuáles son los que recomiendo como los mejores, que te dejan cada uno, cosas curiosas, temas distintos, anécdotas, experiencias, recordar cosas que hayan pasado en épocas similares, en años anteriores, pláticas con otros colegas, pláticas con otros futbolistas recordando algo. O sea, vamos a hacer un poquito de todo y creo que la nota justamente, en tu nota, va a ser la que traiga ese deseo de poder encontrar cosas curiosas que hoy en día los jóvenes pues tal vez desconocen o quizás quieran leer un poquito más sobre ello y bueno, emocionadísima de volver a escribir, ¿sabes? Yo quisiera, bueno, que teniendo la oportunidad aquí, Carmen, que usted le haga una invitación a todos los seguidores de deportestvc.com, de tunota.com y de todas las plataformas digitales de Televisentro para que estén pendientes del contenido que usted estará realizando. Bueno, nada, primero agradecerles porque cada que vean ahí mi nombrecito y lean Carmen Boquín en Deportes TVC o en tu nota, le den click, disfruten del contenido que vamos a crear, de las notas que vamos a estar desarrollando, ojalá les gusten los temas y que luego a través de las distintas redes sociales, pues también podamos conversar y entrar en una plática siempre bajo el respeto necesario acerca de los distintos temas que ahí planteemos y obvio que me den su apoyo como siempre lo han hecho. Quiero mencionar, Carmen, que me parece muy interesante todo lo que está ocurriendo en el ámbito deportivo nacional, Televisentro, de hecho, apostando por la participación de la mujer en esto del fútbol, contando con figuras como Isabel Zambrano, también con las dueñas del balón, un programa dirigido específicamente por mujeres, Marta Ríos, Ericko Williams y también Tania Rodríguez, cómo ve esto de la incorporación de la mujer y ahora Carmen Boquín en deportestvc.com y tunota.com. Pues mira, de Isa, ¿qué te puedo decir? La admiro muchísimo, es un gran ser humano, es una niña muy trabajadora, todo lo que ha hecho se lo ha trabajado para conseguirlo, sabe muchísimo y al final nos representa de la mejor manera. A las dueñas del balón, pues Irey, que está ahora acá en Estados Unidos, las conocí cuando comenzaron, no las conozco en persona, pero bueno, ya sabes, todos somos amigos en redes sociales y nos conocemos, las sigo, las admiro, me parece que hacen un excelente trabajo, que cada día se ponen más metas, más logros, van haciendo más cosas, participé un par de veces con ellas y lo que te puedo decir, como Carmen Boquín, que entró en 2005 a Televisentro y decía, yo quiero estar en deporte, por favor, yo quiero estar en deporte. Ver ahora que hayan tantas y que siga habiendo participación y que sean buenas representantes, me llena de orgullo, me llena de honor el saber que la corporación siempre cree en el talento más allá del género y que tengamos la posibilidad de hacerlo bien, de dejar el nombre de las periodistas en alto, yo creo que vale muchísimo. Fui en 2019, me lo pasé súper bien, lamentablemente no pude coincidir con Isabel en lo que yo llegaba y se iba de vacaciones, pero bueno, esperemos que ya en los próximos meses tengamos las posibilidades de poder compartir entre todas, que eso sería una gozadera total y feliz, ¿sabes? De poder regresar y siempre colaborar con mi casa, con los temas que me gustan y sobre todo motivar a las niñas que de repente están ahí sentadas en su sala después de hacer la tarea y dicen, yo quisiera ser periodista deportiva, ¿qué hago? Bueno, puedes empezar a hacer cosas y nosotras estamos aquí y hemos trabajado para hacerlo y ahora te va a tocar a vos, pero les dejamos ese ese sentimiento de que de que se pueden conseguir muchas cosas. ¿Sí planean ir a Honduras, Carmen, en un futuro cercano? Esperemos que pronto y fin de año esperemos también pasarlo por allá, no las fiestas, pero la fiesta mundialista, así que bueno, ojalá todas las cosas se den como tienen que darse y estar pronto ya en Honduras. Tres años tengo sin ir, es la vez que más he estado sin ir a Honduras. ¿Qué es lo que más extraña del país? Fíjate que es bien raro porque a veces lo extraño, pero luego cuando voy me siento como una extraña en mi casa porque igual cuando hablo con mis amistades, no, que fui a tal lugar y yo, ¿qué? ¿dónde? ¿cómo? ¿cómo se llega ahí? ¿qué es eso? ¿dónde existe? De verdad ese lugar es en Honduras, ¿sabes? Me pasan esas cosas de, ¿en serio eso es en Tegucigalpa? Sí, claro, no puede ser, qué lugar más lindo. Claro, llevo diez años fuera y los últimos tres no he podido ir. Bueno, en verano van a ser tres años sin ir. Entonces, claro, extraño a la familia, pero bueno, al final uno se comunica siempre. Más extraño como las amistades. No sé si es la etapa. Cada etapa es totalmente distinta, pero ahorita extraño como el poder ir y sentarme con una amiga, a tomar el café, a comerte las orejitas. Sabes, estar platicando y el poder llamar a alguien y decir, vamos a comernos una pizzatito. Ese tipo de cositas son las que en este momento extraño. Y ahorita lo que más me tiene emocionada es el hecho de que Luca no lo conoce casi nadie. Salvo la gente que ha podido venir aquí. Tiene que venir a Honduras. Tengo que ir ya, o sea, te juro que estoy desesperada. Lo paso hablando con mi marido y es como, bueno, yo espero que tal vez en el verano podamos ir y bueno, no sé cómo voy a hacer para que me ajuste el tiempo porque quiero hacer tanto y ver a tanta gente y se me olvida a veces que hay una pandemia que tampoco es que puedo juntar a mucha gente, que igual hay que guardar distancia. O sea, muchísimas cosas todavía, pero bueno, ojalá Dios quiera y las cosas se den y en verano pueda estar por allá. Carmen, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, por habernos atendido. La verdad, me gustó muchísimo la plática. Muy entretenida saber de su vida privada. Del ámbito deportivo, de todo. Me fascinó, la verdad. Así que, pues, me gustaría tener un mensaje final suyo y una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. No, a vos agradecerte por el tiempo, por lo súper buena gente que sos. De verdad que te deseo muchísimos éxitos. Gracias. Que sigas, ¿cómo se dice? Desarrollando esta capacidad de entrevistar que no es fácil y tenés que tener muchos elementos y yo siento que vos los tenés. Así que te deseo mucha suerte en este mundo de las entrevistas. Y a la gente, nada, agradecerles siempre la sintonía, el cariño, el apoyo, la confianza y que así como me han apoyado tanto en otros proyectos que me apoyan también en este y que ojalá se disfruten tanto como yo esta incursión o este regreso en el poder escribir. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Una vez más, bienvenida a deportestvc.com, a tunota.com, a la gente invitada para que lea el contenido de Carmen Boquín, un orgullo hondureño que forma parte de Bean Sports, que estuvo en la Corporación Televisentro, por supuesto, el medio más importante de Honduras. Así que, muchísimas gracias, Carmen. A vos. Gracias.